Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a una transmisión de CryptoWayNars Series. Estoy muy emocionado de tener a todos ustedes por aquí. Váyanos saludando desde donde nos visitan. El mismísimo Luigi dice, buena tarde, Tribubam, listos para este excelente tema. Por acá también a Zahed, un gusto seguir aprendiendo con ustedes. Muy emocionado de estar con toda la Tribubam de este lado. Vamos a estar platicando acerca de Stablecoins. Les traemos contenido bastante interesante y les platico un poco acerca de Jorge Tavares, que es el invitado especial del día de hoy. Él es socio fundador de Legal & Compliance Advisors. Jorge, al igual que su equipo, desde 2017 apoyan a una de las primeras empresas en México que lanzó su criptomoneda con su propia blockchain y elaboraron la estrategia legal para tokenizar los saldos de una tarjeta de débito. En 2019 asesoraron a uno de los primeros exchanges en México que solicitó su autorización como fondo de pago electrónico ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, y participaron en un proyecto de un utility token. En 2020 participaron en la solicitud de una licencia de un ICO en Estonia. También participaron en la estructura para tokenizar inmuebles y tokenizar oro. En lo que va del 2021, asesoraron actualmente a una empresa con los proyectos que tiene en México con un laboratorio de innovación para uso de criptos en el sector financiero. Así que, pues, qué mejor que Jorge Tavares y el equipo de Legal & Compliance Advisors para hablar de este tema bastante interesante que son las stablecoins desde cero. Un tema que, pues, ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas aquí en México. Vamos a estar hablando un poquito más adelante al respecto. Por acá nos dice el buen Irving Luna. Saludos a la tribu BAM desde la Ciudad de México. René Santamaría, buenas tardes desde El Salvador. Estimado René, bienvenido. Mario Hernández también por acá nos saluda. Alto patrimonio, venga a tribu BAM, la mejor comunidad. Fuerte abrazo, estimado alto patrimonio. Otoniel también desde la Ciudad de México. El buen Rafa Fuentes y Gustavo Mosqueda nos dice, ¿servirá para recibir remesas desde Estados Unidos o no? Listos para el debate el día de hoy. Bastante, bastante interesante todo este tema, ¿no? Fanny Torres también, un fuerte abrazo, estimada Fanny, bienvenida. Y el Marcos Scopto. Saludos ahí con la foto del buen Mishi. Por acá una cosa más antes de empezar con el episodio. Nuestro aliado para todos los episodios de CryptoWinners Series es Bitso, la plataforma de compra y venta de criptomonedas líder en la TAM, que cuenta con más de 2 millones de usuarios. Y junto con ellos estamos creando semanalmente este espacio educativo en donde hablamos de temas relacionados con la industria de las criptomonedas para seguir aprendiendo de esta increíble tecnología y sus posibilidades. Ahora sí, vamos con la transmisión. Pero antes, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba blogdemi en Twitter, Facebook e Instagram. Por ahí les dejamos también el link para que se unan a Telegram, el enlace corto. Y también en la descripción de este video podrán encontrar todos los enlaces para unirse a nuestros canales de comunidad. Recuerden activar las notificaciones. La campanita es gratis. Por acá tenemos al buen Fernando Saldívar, listo con todo el tema. Y adelante, ahora sí, pues empecemos. Vamos a darle aquí paso al buen Jorge Tavares. Muchísimas gracias, estimado George, por venir aquí a la transmisión. ¿Qué tal, Mar? Como siempre, un gustazo estar por acá con la tribu BAM. Y bueno, ya me siento de casa, ¿no? Muchas gracias por recibir la invitación. Siempre es un gusto estar colaborando con Legal and Compliance Advisors. Ahí hemos hecho un par de colaboraciones. Un perfil bastante interesante porque todo el tema fintech, ustedes lo tienen muy a la mano. Están ahí trabajando en colaboración con varias empresas, varias firmas para solicitudes de la CNBB. Cuéntanos un poco pues de la experiencia que han tenido en estos últimos meses, que ha sido bastante saturada y compleja, ¿no? Sí, sobre todo no los últimos meses, yo diría los últimos dos años que empezamos todas estas solicitudes de autorización de todas estas empresas fintech que venían operando en el octavo transitorio de la ley fintech. Y que al día de hoy ya recibieron observaciones y autorización por parte de la comisión, el 80% de las fintech que llevamos. Todavía no recibimos el restante, el 20%. Me imaginamos que vienen también por ahí autorizadas. Y bueno, ya pronto que se publique en el diario oficial de la federación, podré compartirles quiénes son, si así me lo autorizan mis clientes. Pero sí, ha sido toda una travesía estos dos años, dos años y cacho ya que llevamos de los procesos de autorización. Pero en el Inter, desde hace más de tiempo, pues en proyectos de criptos que afortunadamente nos permitieron entrar en este mundo y conocer también a buen Mark desde hace tiempo. Buenísimo, mi estimado George. Pues mucha suerte de contar las autorizaciones y pues por ahí podemos estar armando un par de transmisiones después para ver algunos casos de uso interesantes. Oye, pues tengo una agenda por acá reservada. Un poco, empecemos un poco con temas básicos. ¿Qué es un stablecoin? ¿Qué resuelven tipos de stablecoins? ¿Cómo funciona un stablecoin? Sobre todo centralizada. Ya hemos hecho algunas transmisiones en episodios anteriores de este canal donde hablamos de DAI, donde hablamos de todos estos mecanismos de colateralización. Por ahí en junio, justamente hace un año, hace un año, en junio del año pasado fue el summer, el DeFi summer. Y estuvimos hablando de todo el tema de DAI, colateralización, en fin, de DeFi. Entonces, ya merecía una transmisión específica de stablecoins centralizadas. Hay muchos casos que podemos analizar desde el punto de vista legal, porque más allá de que el tema de la tecnología, creo que este tema tiene un fuerte aspecto legal, sobre todo, pues, por la tecnología que pretende tener detrás. Pero, pues, vámonos con el, con lo básico, estimado George. ¿Cómo definiríamos una, una stablecoin? Bueno, primero, como saben, en el mundo de las criptomonedas, la principal característica es la volatilidad. Creo que todo el mundo lo sabemos y más en estos momentos de cómo estamos. Creo que algunos ahí andan mandando unos memes buenísimos, pero al final del día es el mercado, ¿no? El que define el precio de las criptomonedas. No hay un ente central que defina cuánto vale Bitcoin o Ethereum el día de hoy. La realidad es que es la oferta y la demanda. Y por ahí surgió la necesidad de tener, de igual forma, un criptoactivo, pero que tuviera una paridad uno a uno con una moneda de curso legal. Cuando se considera una moneda de curso legal es que el propio gobierno la tiene aceptada como unidad de cuenta. Y más allá de unidad de cuenta, que cualquier persona la puede ocupar para comprar un producto o servicio. Y adicional, pues, el Banco Central constantemente está verificando la fluctuación y, sobre todo, está protegiendo el valor de la moneda. Entonces, estas monedas, las stablecoins siempre traen una paridad uno a uno con euro, con dólar. Ya vimos por ahí que en México ya salieron un par de tren uno a uno con el peso mexicano. La realidad es tratar de evitar esa volatilidad que existe en el mercado, pero también trae algunos otros beneficios que ya mencionaremos más adelante. Pero en sí, una stablecoin es una moneda estable que elimina la volatilidad del mercado y que da más seguridad. Y hago así seguridad entrecomillado, porque ya hemos visto también noticias de casos de terror que han surgido con el uso de este tipo de criptomonedas. Y ahora, el gran tema es que cada vez el mercado va evolucionando. Entonces, no solamente encontramos stablecoins de un tipo, ¿no? Que eran stablecoins que emitían particulares a través de instrumentos legales que vamos a comentar, sino que también el propio gobierno, es decir, los bancos centrales, deciden emitir sus propias monedas estables y estas se consideran públicas o privadas. Bueno, ya hablaremos ahorita de eso. Oye, es que, es que, bueno, sí, bastante interesante este tema. Entonces, esa es la definición. ¿Qué resuelven? Entonces, lo podemos resumir en que resuelven el problema de la volatilidad, ¿no? Y de ahí, pues, se pueden aplicar para diferentes usos. Tipos de stablecoins, pues, hablábamos de las centralizadas, descentralizadas. ¿Algo que quieras agregar ahí al respecto? Sí, sí, sí. En la parte de qué resuelven, yo incluiría varios temas adicionales. Uno de los principales es la adopción masiva que puede tener una stablecoin. Y cuando hablamos de una adopción masiva, ahí prende un foco rojo para las autoridades, sobre todo para aquellas que están protegiendo que los países cumplan en materia de prevención del agua de dinero. Uno de los principales organismos internacionales que se han manifestado al respecto fue el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. El GAFI se encarga de hacer recomendaciones a todos los países en materia de prevención del agua de dinero y financiamiento al terrorismo. Y en caso de que un país decida no asumir o aceptar esas recomendaciones, se voltea tranquilamente con el Fondo Monetario Internacional, le dice, cierra la llave del financiamiento, ¿no? Entonces, de ahí que muchos países adoptan de forma inmediata esas observaciones y recomendaciones, perdón, que les deja el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y ese es uno de los primeros puntos que pone casi, casi en rojo y con letra grande, el GAFI, en el documento que emitió recomendación para las stablecoins, en donde dice, la capacidad de que un stablecoin pueda tener una adopción masiva es muy grande. De ahí que necesitamos que todos los países hagan lo propio, porque sabemos que particulares están trabajando en la emisión de stablecoins y tienen que verificar que están cumpliendo con temas de prevención del agua de dinero. Es decir, aquel que va a adquirir una stablecoin tiene que pasar por todo un proceso de Know Your Customer, que es identificación y conocimiento del cliente, pasar por un KYC para poder adquirir una stablecoin. Es una de las principales preocupaciones, que puedas identificar a la persona que está detrás de una stablecoin para saber para qué va a ser el origen y el destino de esos recursos, ¿no? Yo creo que ese es primero uno de los beneficios, ¿no? Que puede ser al final del día masiva, su adopción puede ser masiva. Ahora, otro beneficio es que aumenta el nivel de descentralización en los intercambios, ¿no? Porque al final ustedes saben que para hacer una transferencia internacional de dinero siempre existen muchas trabas, sobre todo cuando ocupas instrumentos como SWIFT, ¿no? Por ejemplo, que ahí te puede llegar a tardar hasta 2, 3 semanas mandar recursos de México a Estonia. Nos pasó en la firma cuando estábamos apoyándonos, apoyándonos de un abogado de Estonia. Mandamos una transferencia por un banco rojo y la mandamos, te lo juro, la mandamos en dólares. No sé en qué momento ellos la cambiaron a euros y la abogada dijo, no, pues, es que yo no te voy a recibir los euros. Yo lo que necesitaba eran los dólares y tardó eso más o menos como 2 semanas y media, casi 3 semanas. Entonces, fue muchísimo más fácil pagarle con, con, con cripto. Lo que hicimos fue comprar bitcoins, de ahí los pasamos un stablecoin y el stablecoin fue lo que nosotros le mandamos, ¿no? Para que ese riesgo de volatilidad en lo que llegaba la transacción, que pueden ser, ya sé, minutos, no importa, por el monto te puede impactar esos minutos si de la noche a la mañana o en esos minutos se cae el precio, ¿no? Entonces, también es, es una reserva que muchos, que muchas personas utilizan, ¿no? Cuando no quieres estar tradeando con, con tus criptos, pues, simplemente las, las bajas, las dejas en una stablecoin y ahí, y ahí la, la aguantas un poco, ¿no? Entonces, ese es otro de los beneficios que, que tienen el, el uso de estas, de esas criptomonedas. Y ahí, en la parte de trade, creo que tú le sabes más que yo, no sé si quieras explicar esa parte. Sí, pues, bueno, antes, antes de irnos a, a ese tema de, 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 de los casos así individuales, por aquí preguntan, que creo que es una, una buena, una, una buena pregunta para ahorita, en el momento en el que estamos en la plática. Dice Luigi, ¿cómo se podría garantizar que realmente exista ese respaldo uno a uno más allá de las autor, auditorías? O sea, aquí, ¿cómo podemos, cómo, cómo, cómo funciona en, en el papel este proceso de, de, del stablecoin? Mira, qué buena pregunta, Mark, y, y sobre todo, porque es la, la, el éxito de una stablecoin, un fracaso, va a radicar en la confianza que le des a las personas, diciéndoles que efectivamente estás garantizando que esos recursos que están, eh, intercambiándose por la stablecoin, están resguardados, ya sea, en caso de commodities, eh, oro, plata, están resguardados en una, una bodega, o en el caso de, de fiat, los tiene un banco de, en, en una cuenta de depósito de dinero a la vista, ¿no? Entonces, ahí, hay diferentes, eh, instrumentos en el mercado, el, el legal, déjalo así, el que yo ubico más, es, eh, a través de fideicomisos, eh, digo, también, eh, otros, otros, otros tipos de stablecoin han optado por abrir diferentes cuentas en bancos para disminuir el riesgo de concentración que tiene el, que solamente tengas una cuenta en donde tengas depositado todos los recursos de, de esa paridad que vas a guardar con el stablecoin, ¿no? Y en el fideicomiso, como saben, hay tres figuras, ¿no? El fiduciario, el fideicomitente y el fideicomisario. El fiduciario es el, es el banco, es el que administra los recursos que entran al fideicomiso. En este caso, imaginemos que Mark llega a comprar una stablecoin, ese stablecoin, el dinero no entra a la cuenta de la empresa que está promoviendo el stablecoin, sino que entra a la masa fiduciaria, es decir, entra al fideicomiso. Es un tercero que dota de garantía, de seguridad, de muchas características que tiene el fideicomiso. Y una, y una bien importante, Mark, que es el secreto fiduciario. El secreto fiduciario porque no pueden compartir información con cualquiera a menos de que una autoridad se lo solicite. Entonces, ese fideicomiso es el que administra los recursos y el fideicomitente, que es el que tiene el beneficio de ese fideicomiso. En este caso serías tú que estás comprando ese stablecoin. Y el fideicomitente, fideicomisario. Y está el fideicomitente, fideicomisario. El fiduciario, que es el ente. Y en esta figura de que tú eres el fideicomisario, el fideicomitente, se pueden tener diferentes figuras de fideicomisario en primero, en segundo, en tercer lugar. Pero el ente fideicomitente es el que está aportando los recursos al fideicomiso. O sea, ahí me estás diciendo, o sea, en pocas palabras que hay un cliente que quiere comprar una stablecoin, le da dinero a la institución que está detrás de emitir este stablecoin. Pero esta institución no lo resguarda, se lo deja un tercero. Y por la ley de fideicomisos, este tercero no puede decir cuánto dinero hay resguardado. Entonces, tenemos que creer que efectivamente juran y nos prometen que ese dinero sigue ahí intacto y está respaldado uno a uno con lo que ellos ya emitieron. Correcto, correcto, tal cual lo acabas de decir. Digo, la verdad yo es que lo quería explicar con palabras más abogadescas, pero lo acabas de decir. Al final del día, los fideicomisos tienen esa obligación de garantizar que si las instrucciones del fideicomiso es que cada que entre un peso tú tienes que emitir un token, el delegado fiduciario va a hacer todo lo que le instruye el fideicomiso para que sí ocurra, ¿no? Ahora, lo que sí podría ocurrir es que se dé una parte de la estructura del fideicomiso y se publiquen los términos y condiciones para los usuarios. Eso ya depende de cada empresa que tenga o emita el stablecoin. Porque te repito, o sea, ya que un particular pueda solicitar directamente al fideicomiso que le indique cuántos son los recursos que están depositados para verificar que hay una paridad uno a uno, ahora, ¿cuál es la razón de ser de un fideicomiso? La razón de ser es que las empresas que están emitiendo estas stablecoins no pueden captar directamente esos recursos porque la operación de captación es una operación que única y exclusivamente está restringida para entidades financieras, llámese bancos, instituciones de tecnologías financieras, sociedades financieras populares, sociedades cooperativas de reintestamo, todas estas que están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores tienen esa capacidad de captar recursos. Entonces, de ahí que necesitan a un tercero, que es una institución fiduciaria, llámese banco, para que caigan esos recursos y ellos puedan emitir la stablecoin, ¿sale? Oye, ¿y qué pasa? ¿Hay manera de que alguna empresa no utilice un fideicomiso y que utilice algún otro, otra figura? Mira, la realidad es que sí, o sea, la realidad es que podría ocupar simplemente o aperturar una cuenta de banco, y en esa cuenta de banco, lo único que debería de acreditar es que esa cuenta de banco no está captando los recursos del público general, que ahí, digo, la realidad es que las estructuras legales que se pueden implementar son más ya entre particulares, es decir, entre la empresa que está emitiendo el stablecoin y el cliente, pero al final ese tipo de empresas son las que piden más auditorías, ¿no? O sea, tratan de ser más transparentes con los usuarios porque no hay un ente como el fideicomiso que les está garantizando a los usuarios que no se están llevando el dinero para otro lado, ¿no? Estas estructuras en México, al menos yo no he visto, estas estructuras están más en otras partes, por ejemplo, el USD, el True USD, tiene una empresa detrás, ¿no? Que es Center, y Center, por ejemplo, tiene una cuenta en Estados Unidos, tiene cuentas en otras partes. Yo creo que sí es USD Coin, la de Center, o la que, o hablas de, bueno, no, Center es otra que no es la de Coinbase, ¿no? Sí, no, 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 no es la de Coinbase. Y, por ejemplo, este stablecoin tiene diferentes cuentas en diferentes bancos para no concentrar el riesgo de solamente tener una cuenta en donde se concentren todos los recursos de los clientes. Y ahí sí emiten un reporte de una, ahora sí que de un despacho, de un Big Four, en donde dicen, fuimos auditados, y efectivamente estamos conservando la paridad uno a uno, y pueden estar tranquilos todos, ¿no? Pero la verdad es que lo hemos vivido, ¿no? Históricamente que a pesar de que se tenga una auditoría de estos despachos, siempre está un conflicto que se ha mencionado durante mucho tiempo, ¿no? Que quién es el que lo contrata, ¿no? Pues la misma empresa que está siendo auditada. ¿Debería o no existir un conflicto de interés? No me quiero meter en eso. La realidad es que no, en estricto sentido, no debería existir un conflicto de interés. Sin embargo, la realidad es que las estructuras con las que están llevando a cabo la emisión de las stablecoins son muy nuevas, y tampoco un despacho va a tener la experiencia, que fue una de las cosas que han dicho acerca de Tether, por ejemplo, que, oye, pues este despacho como no tiene la experiencia de saberme auditar, entonces ya lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, eso la verdad es que ahí como que no. Claro. Por acá, Isaac, el buen Isaac pregunta, ¿un fideicomiso de esa naturaleza estaría sujeto a disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero? Sí, sí, todos los fideicomisos están sujetos a disposiciones en materia de lavado de dinero. Para quien está aperturando el fideicomiso, ya sería más responsabilidad de la empresa de hacer el propio KYC por un cumplimiento de GAFI hacia los clientes que están adquiriendo la stablecoin. La realidad es que el Grupo de Acción Financiera Internacional con el documento de recomendaciones que sacó, ahí también es muy puntual de decir, a ver, hay algo que se conoce como la regla viajera que todavía no está al 100% aplicada porque muchos países no pertenecen al GAFI y no pertenecen porque no cumplen con los parámetros que él pide. Entonces, al no pertenecer, quiere decir que una de dos, o tienen políticas de lavado de dinero o leyes de lavado de dinero muy laxas en las que simplemente puedes abrir una cuenta sin presentar toda tu documentación o no hacen procesos de entrevistas o no hacen procesos de una matriz de riesgo. Entonces, esos países que no están, de ahí que no se puede, no se puede, no puede ser homóloga a la regulación al decir, ah, bueno, todas las operaciones que pasen de más de 10 mil dólares para la compra de stablecoins, inmediatamente tienes que pedir un KYC reforzado. Un KYC reforzado es que le tienes que solicitar más información al cliente. Entonces, si no tienes parametrizado con todos los países esa regla viajera, pues, lógico, va a existir por ahí un vivo que diga, ah, bueno, en este país es mucho más laxo la regulación en el exchange, en donde está listado el stablecoin que yo quiero comprar y mejor lo voy a obtener ahí y me quito de todos los procedimientos de KYC, ¿no? Pero esa sería un poco la respuesta. O sea, sí, por lo que hace la empresa que va a emitir el stablecoin con el banco, le va a pedir un proceso de KYC y, a su vez, la empresa tendría que hacer un KYC al cliente que va a adquirir el stablecoin en base a los principios de GAFI. Con base a los principios de GAFI. Oye, por acá preguntan, ¿cuál es la figura más apropiada para emitir un stable en la TAM? Pues, mira, la verdad es que el costo de los fideicomisos, no crean que también es muy barato, ¿eh? Se tienen que pagar honorarios fiduciarios y se cobran comisiones. Y la realidad es que ahí depende de cada banco. Hay bancos que ya están muy familiarizados con el tema de las criptomonedas. Por ahí vimos que un banco, por ejemplo, ya permitió que se emitieran certificados de participación inmobiliaria que representan una parte alícuota de un bien presente o futuro. Y estos certificados están dentro de la blockchain. Entonces, tú puedes tener la trazabilidad de los endosos de cada certificado de participación inmobiliaria. Ahora, por ahí, nada más como comentario al margen, ya viene una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que va a permitir que se usen nuevas tecnologías con el principio de neutralidad tecnológica que establece que puedes ocupar la tecnología, eres libre de ocupar la tecnología que más se adecue a tu producto o servicio, siempre y cuando existe equivalencia funcional. Es decir, que la puedas ejecutar y el día de mañana un juez pueda resolver como si se tratara de un documento de una firma de puño y letra, por ejemplo. Entonces, regresando, esta ley ya se está modificando. Entonces, se permitiría usar blockchain para títulos de crédito. Como ejemplo, un pagaré, se podría usar blockchain, un certificado de participación inmobiliaria. O sea, nada más es cuestión de identificar a la institución financiera que le quiere entrar al tema de criptos a través del fideicomiso y, sobre todo, explicarle y ponerle las cartas sobre la mesa del funcionamiento del stablecoin. O sea, ahí sí es un trabajo un poquito arduo porque tienes que meterte a explicarles el funcionamiento de los smart contracts en caso de que los tenga. ¿Cómo funcionaría para la venta del stablecoin? Es decir, ¿qué tipos de exchange son los que los vas a listar? Y si tú le das la seguridad que solamente los vas a meter en exchange que tienen un proceso de KYC para los clientes que lo quieran adquirir. Entonces, eso es un checklist que te va palomeando y te va diciendo qué garantía le estás dando a la entidad financiera de que no eres un scam, ¿no? Y justamente con eso que mencionas al final una buena pregunta aquí de Isaac dice, ¿algo importante es evaluar qué puede hacer el fideicomiso con los recursos que recibe? Porque, por un lado, digo, creo que aquí está la clave y aquí está la magia porque nos acabas de mencionar al principio de la transmisión que, bueno, esta institución corrígeme si estoy teniendo mala interpretación o malos términos, pero Gaffey solicita que se haga un exhaustivo KYC para ver quién está comprando el stablecoin. ¿Pero qué pasa? O sea, creo que el verdadero, digamos, no quisiera llamarlo peligro, pero la verdadera magia es qué está haciendo esta institución, este fideicomiso detrás con el dinero y con el aseguramiento de efectivamente si tiene si esta paridad de uno a uno con dólares o con el respectivo activo que promete tener. Y aquí Isaac pregunta, ¿los puede invertir para generar rendimientos? ¿Los puede usar para pagar comisiones? ¿Qué tanto tiene flexibilidad legalmente esta institución? Mira, la realidad es que es una ventaja de los fideicomisos que son sumamente flexibles. Las reglas del juego tú las pones siempre y cuando estén dentro del marco de la legalidad. O sea, si tú dices los recursos que estén dentro del fideicomiso, yo los quiero ocupar para invertirlos solamente en instrumentos de deuda como son CETES o, no sé, reportos a un día. O sea, que son instrumentos relativamente seguros. Eso tú lo pones dentro de las instrucciones que le das al delegado fiduciario. Pero ahora, ojo, el tema es que ahí volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo das a conocer ese tipo de detalles? O sea, la realidad es que no hay alguien que va como 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 comprador de un stablecoin no es que puedas llegar con la empresa y decirle quiero saber en qué inviertes ese dinero cuando está ahí parado y yo estoy por acá con mi stablecoin transaccionándola, ¿no? Claro. Debería de, debería en estricto sentido no ponerse en riesgo con las inversiones que tengas dentro del fideicomiso los recursos de los clientes. Eso se espera, ¿no? Pero la realidad es que las reglas del fideicomiso las pone el que está creando el fideicomiso, ¿no? Entonces, ahí sí, pues nada más es... Eso es con los fideicomisos. Ahora, si lo ponen en algún instrumento tradicional, una cuenta bancaria, algo fuera del tema del fideicomiso, están obligados a ser transparentes o como es un instrumento, como es una cuenta de alguna empresa privada o algo así, no tendrían por qué dar explicaciones. Es que en ambos supuestos no tendrían por qué dar explicaciones, que eso es un poco lo que hay que dejar, ¿no? O sea, en ambos supuestos no hay que dar explicaciones. O sea, la realidad es que las pueden dar para ser más transparentes, pero incluso dándolas no saben si realmente son las que están establecidas en el fideicomiso o son las condiciones bajo las cuales se aperturó la cuenta. Entonces, de ahí que sí es bien importante que a pesar de que los que nos están viendo lean el white paper del stablecoin que más les... No quiere decir que eso esté pasando. No quiere decir que eso está pasando detrás, que es una de las grandes críticas que se tienen acerca de las stablecoins. O sea, que nunca tienes la certeza de que existe la paridad uno a uno, ¿no? Claro. Y si no tienen white paper, menos. Y si no tienen white paper, menos, correcto. Ahora, la realidad es que si quieres hacer las cosas bien, hay forma de vincular como parte del fideicomiso establecer que las auditorías dentro del fideicomiso sean públicas y que esa publicidad se dé a terceros y puedes señalar los medios a través de los cuales vas a publicitar el resultado de esas auditorías. Dime un stablecoin que lo tenga dentro de su white paper. Sí, claro. Además, es lo que mencionabas. Una vez que hagan una auditoría que te asegura que efectivamente no esté siendo... no quise llamarlo controlada, pero inspirada o que tuviera alguna... un desvío de intereses, ¿no? Exacto. Ahora, también dentro del documento del Gafi vienen como muchos pros y muchos contras de las stablecoins. Uno de los pros es el alcance global, pero uno de los contras que también hay que mencionarlos es que dice que la parte... En el lavado de dinero hay tres etapas, ¿no? Colocaciones, estratificación e integración. Colocaciones cuando ingresas dinero ilícito al sistema financiero, las estratificaciones que tratas a través de diferentes operaciones, desdibujar el origen de esa transacción. Ahí es donde el Gafi dice es que cuando alguien adquiere una stablecoin, lo que ocurre es que se conocen como saltos de cadena. Saltos de cadena es cuando tú con esa stablecoin la quieres intercambiar por un Ether y después la cambias por Bitcoin y después te vas a XRP. Es decir, tratas de desdibujar la transacción de que le dio origen. Una de las cosas que dice Gafi es que todavía no se tienen los elementos suficientes para que todas las empresas, ojo, que todas las empresas puedan tener el monitoreo de esos saltos de cadena. Pero por ahí dicen en el mismo documento, bueno, pero también ya existen empresas que lo están haciendo, como es ChinaList, ¿no? Que ellos tienen algo que no es un Know Your Customer, que se conoce como Know Your Transaction. Exacto, Know Your Transaction. O sea, eso también ya lo está contemplando el Gafi y dice, bueno, adoptemos entonces ese Know Your Transaction en todas las empresas que tengan una stablecoin y que se quiera desdibujar la transacción, al menos que tengan candados de origen para verificar todos esos saltos de cadena y se puedan emitir alertas cuando ocurran, ¿no? Porque de nada caso que las identifiques si no las puedes reportar a ninguna unidad de inteligencia financiera, ¿no? Y cada país tiene su unidad de inteligencia financiera para que les des a conocer ese tipo de operaciones que pueden ser de lavado de dinero o financiamiento de terrorismo. Ahora, vamos con la siguiente diapositiva de la presentación donde nos dicen de este lado ¿qué está pasando con el caso de Tether? O sea, ¿por qué cuando se habla de stablecoins todo mundo parece que es este meme? Está muy bueno el meme, por cierto. Pues mira, la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York inició una investigación conforme a la Ley Comercial General de Nueva York que se conoce como la Ley Martin y en esta ley lo que dice es que hay una stablecoin que se tienen indicios de que no está garantizando la paridad uno a uno con los depósitos que se están recibiendo en las entidades financieras. ¿No? Y bueno, pues eso trae una consecuencia tremenda porque también ahí dicen que no están cumpliendo con parámetros de rastreo o análisis de otra vez de KYC no están llevando a cabo políticas de lavado de dinero y que al final del día pues esto pone en riesgo al usuario que está haciendo una actividad comercial con este tipo de criptos. ¿No? Ahora, eso fue en el estado de Nueva York pero también por ahí la SEC estaba ahí como que pues monitoreando déjame llamarlo así a Tether pero ya por ahí hubo también después una noticia que decía que únicamente el 74% de la emisión de este stablecoin efectivamente estaba respaldada uno a uno el 74% entonces pues dices bueno pues al menos es la mayoría ¿no? bueno es un buen porcentaje pero cuando ya lo ves que esta esta cripto tiene una paridad con el dólar tiene por ahí con euro y tiene por ahí el yen o sea ya son cantidades que representan muchísimo dinero y que no están efectivamente respaldados ahora ¿qué ocurre también? ¿quién está monitoreando esa emisión? o sea esa si lo vemos en el mundo tradicional esa cuñación de moneda ¿quién la está controlando? o nada más están imprimiendo y emitiendo y emitiendo y emitiendo y emitiendo stablecoins ahí esa esa pregunta yo más bien la dejo abierta para algún economista que nos diga la consecuencia de eso porque no hay un control tampoco y no hay todavía al día de hoy no hay una regulación que establezca hasta qué límites se puede emitir un stablecoin la realidad es que no la hay ¿no? y justo justo traía esta gráfica porque es en el caso de Tether o sea normalmente hay algunas preguntas en el ecosistema traders gente que está invirtiendo en criptomonedas sin querer alarmar sin querer decir alguna alguna acción o alguna sentencia simplemente si nos vamos al tema de los números y nos podemos ir a CoinMarketCap ver por orden de volumen la moneda que más se utiliza en el mundo es efectivamente Tether y esto quiere decir que a ver si el modelo de las stablecoins está digamos débil y es la primer o la principal moneda con la que se compra se vende Bitcoin o cualquier otra criptomoneda entonces que no nos extrañe de repente cuando pasan este tipo de este tipo de caídas o sea en realidad podríamos decir que no es tanto que Bitcoin o Ethereum sean el problema es lo que con la herramienta con la que se están comprando este estas estas criptomonedas por ahí algunos algunos autores por ahí llaman Tether el virus en la matrix donde le dices o sea le estás permitiendo a un usuario comprar comprar con dólares una criptomoneda finges o bueno lo respaldas te vas a comprar Bitcoin y cuando el usuario quiere regresar con su Tether y te dice oye regresame el dinero y saca ese ese dólar de la reserva en teoría lo debería este Tether lo debería de quemar o esta criptomoneda la debería de quemar para sacarla de circulación porque ya se fue de la reserva el dólar o el euro o el yuan pero ¿qué pasa? dicen las malas lenguas por ahí que no necesariamente se quema y no necesariamente se saca de circulación se regresa al mercado y entonces tenemos una circulación de confianza en donde todos decimos sí efectivamente existe Tether y eso tiene una paridad pero pero quién sabe sí y al final lo que otra otra parte de la del tema regulatorio que surgió ahí cuando la SEC estaba viendo si sí o si no iba a empezar a investigar la CFTC que es la Comisión de Comercio de Futuros de Comodities ellos ellos sí están empezando a buscar pruebas de Tether para verificar si está respaldado por reservas equivalentes a dólares ¿no? y la realidad es que la contestación siempre ha sido a ver yo siempre me estoy apegando a todos los parámetros de a los parámetros más 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 digamos más altos en materia de lavado de dinero que son los del los del FinCEN y dice yo estoy cumpliendo con un estricto KYC a todos los usuarios directos de de Tether ¿no? ya cuando hay un hay un intercambio entre particulares pues eso al final ocurre con hasta con el mismo efectivo ¿no? entonces eso ya no tengo o no no tiene visibilidad la 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 autoridad y y ahora también parte de lo que lo que dicen es que las auditorías que se están ejecutando para para Tether ya se van a hacer de forma trimestral o sea ya les piden que de cada trimestre estén pues mandando el resultado de esa auditoría para verificar que esos índices de paridad pues se mantengan ¿no? siempre y justo justo por acá tenemos el un artículo que salió de los famosos Paradise Papers donde hubo una una demanda masiva sobre el tema de Bitcoin donde estaban acusando pues a Tether y a una empresa por ahí detrás de justo esta pues este este nuevo respaldo y en el siguiente en la siguiente diapositiva tenemos justo un párrafo de este artículo donde dice a ver la demanda pues hace la hace el apunte de que la stablecoin de Tether era usada para inflar el valor de la criptomoneda en el exchange Bitfinex y que justamente los inversionistas decían que si efectivamente te los juro se los juro y perjuro y se los prometo que lo de que esta criptomoneda está respaldada por dólares cuando efectivamente no entonces aquí te pregunto qué pasa si como en la siguiente diapositiva vemos qué pasa cuando un proyecto como Tether de una criptomoneda que tiene pues el la fórmula para estar emitiendo criptomonedas se une con un exchange como en el caso de Bitfinex imagínense que pasara eso donde el exchange podría decir si efectivamente esto vale se pueden manipular las órdenes y que o sea este caso estuvo super sonado el Tether y la dupla Tether y Bitfinex que donde decían oye cómo crees que tú tienes tu propia criptomoneda eres un stablecoin tienes ciertas reservas por ahí que son débiles de comprobar y por otro lado los mismos inversionistas de Tether eran inversionistas de Bitfinex y pues ahí tenían todo el todo el mercado listo para para hacer y deshacer y ofrecer porque ya no era necesario que se regresara hasta hasta la reserva el Tether y que se quemara simplemente pues se queda ahí y ellos deciden si le regresan o no el dinero a los a los usuarios tú cómo cómo ves este este planteamiento del caso Bitfinex y Tether no es que al final es un claro conflicto de interés de cara a la regulación de ahí que en los procesos que hemos llevado para instituciones bancarias o instituciones de tecnología financiera piden un exhaustivo un exhaustivo déjame llamarlo KYC o bueno no es un file de accionistas consejeros y principales directivos ¿por qué piden tanta información patrimonial corporativa personal de los socios de entidades financieras justo para esto ¿no? para evitar conflictos de interés y que todo el poder de mando o poder de control que se tengan dentro de las empresas se pueda identificar y evitar este tipo de actos por ejemplo el poder el poder de el poder de mando es cuando con tu firma puedes obligar a la sociedad y el poder de control es cuando tienes la decisión y eso y esa decisión que tú tomes de dejar las criptonedas en el exchange y no quemarlas para que se sigan se sigan vendiendo ese 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 tipo de decisiones es un poder de es un poder de mando en donde tienes tanto poder que ahí que tú mismo estás creando un conflicto de interés pero en tu beneficio ¿no? eso ocurre en el sector financiero pero de ahí que esas esas prácticas que se usan de pedir hasta hasta las entrañas de los de los accionistas justo es para que no ocurran este tipo de cosas ¿no? entonces yo creo que aquí la regulación en algún momento va a tener que alcanzar a este tipo de 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 criptos y bueno si no es que ya ya va a ocurrir por ahí la la es y si está preparando documentación regulatoria de de criptomonedas entonces híjole de verdad que Estados Unidos cuando saca regulación lo hace en serio entonces ahí tenemos que estar muy muy atentos oye oye pues por acá tenemos el el white paper de 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 que me gustaría proyectarlo para ir analizando un par de de puntos bastante interesantes y para que me compartas ahí tu tus opiniones ¿no? por acá tenemos justo así se ve un white paper ¿no? y pero digo ya no sé si tiene caso mostrarlo porque ya nos dijiste que independientemente de lo que diga aquí no quiere decir que sea verdad en el videicomiso justo por acá tabla de contenidos introducción nos habla acerca del stack de tecnología y los procesos cómo está el stack de tecnología de Tether cuál es el diagrama de flujo de los procesos la prueba de reservas y las implementaciones y las debilidades este apartado va a estar bastante interesante porque ellos reconocen que efectivamente hay ciertas debilidades en el proceso algunas aplicaciones interesantes innovaciones futuras y bueno entonces nos hablan acerca de bitcoin de todo de todo este tema y empiezan a describir acerca de la implementación la implementación tiene los y las siguientes ventajas además de estar como pegado uno a uno a otras criptomonedas Tether existe en la blockchain de bitcoin aunque ya sabemos que por ahí es un rc20 y está también en el token en la red de Ethereum esto está bastante interesante tengan tengan mucho cuidado con esos white papers que tienen por ahí fallas técnicas en conceptos y en algunas otras cosas utiliza esto también está interesante y lo habíamos visto en las transmisiones anteriores con Isaac donde ellos se apoyan de un protocolo llamado ovni que por ahí es el que les ayuda a generar toda esta tecnología hacer todas las transferencias el exchange descentralizado open source wallet encryption o sea también toda la tecnología que hay detrás bueno que ellos ahorita están mencionando que existe siempre están delegándolo como a una a una empresa en el caso de la ley bitcoin pues justo Isaac mencionaba que que todo eso se iba a hacer a través de de esta de esta wallet llamada strike y que strike también por ahí está operando detrás con tether y bueno hay un hay un tema bastante interesante que podríamos analizar posteriormente vámonos con la siguiente parte por acá la tecnología en fin este es este es este es como que el diagrama del que estábamos hablando donde llega el fiat entra a las reservas de una compañía llamada tether limited tether emite hacia el usuario los usuarios lo lo hacen las transacciones y reclaman las ganancias o bueno reclaman su fiat redimiendo el tether y en teoría este es en el punto 5 es cuando sale el fiat y en teoría aquí tether debería de o tether limited debería de quemar el tether que entró él lo va describiendo y dice bueno tether limited destroys destroys the tethers y manda el fiat currency a la cuenta de banco del usuario este este punto es el es el principal cómo asegurarse que efectivamente se destruyó y no regresó completamente como que al flujo por acá nos hablan acerca del proof of reserves que efectivamente haya un tema de transparencia cómo nos van cómo se van a encargar de que efectivamente todo esto está está por acá reservado y vámonos al tema de implementación de debilidades donde podemos analizar aquí algunas de las debilidades que podría tener el banco o el fideicomiso que está respaldando toda la liquidez o todas las reservas de este proyecto dicen ellos reconocen donde dicen podemos ir en vacarrota el banco puede volver sin solvente el banco puede congelar o confiscar los fondos y ellos pueden absconte with the reserve funds o sea se pueden como reservar y pueden recentralizar el riesgo sobre un un simple punto de falla que era lo que decías bueno pueden ir y distribuir sus reservas en cualquier punto hay un punto bien importante marc si te das cuenta hay agentes terceros que pueden poner en jaque toda la operación del stablecoin y esos agentes terceros son el propio banco que puede tener diferentes supuestos caer en insolvencia que eso ya lo vimos con la crisis financiera de 2008 y otro que pueda congelar y eso es un tema muy recurrente en todos los países que han adoptado incluso para los mismos exchange tenemos casos ahí como Chile que definitivamente les congelaron las cuentas en algún momento en Colombia México también algunos exchange sufrieron para abrir cuentas y que no se las congelaran entonces cuando el banco tiene un área de cumplimiento muy tradicional y ve criptomonedas como modelo de negocio y que están entrando a través de un gicomiso con la mano en la cintura pueden congelar las cuentas ya si es legal no es legal pueden interponer un amparo es otra cosa al final del día te van a congelar esas cuentas y tú no vas a poder darle al cliente en el momento en el que solicite su moneda fiat entonces esos esos son digamos de los que están publicando en el white paper bien por ellos pero no creo que queden solamente en esos ¿no? o sea yo creo que hay muchísimos más riesgos que no están incorporando dentro de los white papers y que esos riesgos obedecen a la transparencia que deberían de poner si quieren que sea todo como como la finalidad ¿no? de las monedas que sea público y abierto y libre ¿no? además aquí me encanta como dicen dice podemos ir a la bancarrota en este caso el el negocio de Tether Limited puede ir a la bancarrota pero los los fondos de los clientes pueden estar seguros están a salvo subsecuentemente todos los éteres pueden mantenerse se pueden convertir posteriormente no dice la mayor o sea los los security breaches o los vulnerabilidades que ha recibido los negocios bitcoin ha sido porque porque y ve como ponen esto han apuntado hacia las criptomonedas en vez de las cuentas de banco o sea es como no se preocupen sus fondos están a salvo en las cuentas de banco los hackers se apuntan a las criptomonedas es como pues a ver por eso existen las criptomonedas ¿no? Sí y creo que ahí es un juego de palabras muy bien redactado porque al final del día te quieren dar la tranquilidad porque no te preocupes o sea al final del día si se congelan las cuentas ahí va a estar tu dinero no te lo vamos a poder dar enseguida pero ahí va a estar y si los hackers van por ti no te preocupes van a estar en las cuentas de los bancos tu dinero ¿no? Exacto dice este está buenísimo dice Tether Limited dice ¿qué pasa si bueno el banco puede ser insolvente? Este es un riesgo que todos los usuarios enfrentan por el por el tema del sistema financiero y por todos los operadores de los exchanges Tether actualmente tiene cuentas en Katai United Bank y Huatai Bank en Taiwán oigan ¿qué creen? todos los fondos de Tether están en Taiwán ambos están conscientes y son son conscientes de que el modelo de negocios de Tether es aceptable adicionalmente también hay algunos partners que están establecidos en las jurisdicciones y que pueden mitigar este problema ¿qué opinas? justo ¿qué opinas de esos bancos que se van a no sé si Taiwán sea un paraíso fiscal como por ahí algunos proyectos pero ¿qué opinas de este de este tema? mira te voy a decir cuáles son los pros y los contras los pros es que muchas veces cuando haces operaciones offshore y o transfronterizas es porque estás buscando beneficios fiscales beneficios procesales y te diría incluso beneficios económicos ¿no? esa es la regla de oro entonces muchos países son cero pago de impuestos por las ganancias que tengas de tu ICO ah vénganse todos vénganse a Malta oye pues yo te cobro yo te cobro sobre los beneficios de los dividendos de los accionistas ah pues todo vamos Estonia ¿no? o sea como que hay muchos países que te dan ciertos beneficios fiscales pero cuando defines una jurisdicción no te puedes ir solamente por esos beneficios fiscales sino que más bien puedes elaborar una estrategia para la operación de un modelo de criptos dependiendo de qué tan laxa o ruda sea la regulación en un país te voy a hacer una pregunta tú puedes comprar criptos desde México de Binance sí con tarjeta de crédito con tarjeta de crédito podrías exacto Binance es una institución de fondos de pago electrónica autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores ahí sí no tengo idea no la respuesta es no y por qué y por qué les permiten ajá en dónde caen tus fondos en México o en Estados Unidos me imagino que en México caen a cuenta en Estados Unidos entonces te das cuenta sí en Estados Unidos el modelo de captación no es en México ellos están captando en la cuenta en Estados Unidos ese es un ejemplo Mark de todos los que pueden servirte para definir una jurisdicción entonces existe la estrategia dura legal para emitir una cripto donde un perdón operar un exchange en otro país donde no te cause problema regulatorio pero vas a obligar a que te den información y documentación esos clientes para qué para que tú cumplas con tu regulador en tu país y de esa forma pues puedes continuar con operación pues por eso te digo cuando ves de pronto ahí bancos en Taiwán en las islas Caimán o cosas así o sea no quiere decir que es una evasión de impuestos ni que ah ya están lavando dinero no claro que no o sea hay regulación que permite este tipo de operaciones transfronterizas pero es cuestión de meterte al detalle de lo que necesitas legalmente para que no incumplas ninguna regulación de cada país va buenísimo pues ahí tiene la respuesta del abogado este vámonos por algunas principales aplicaciones algunos individuales conclusiones por aquí había algo también interesante dentro del paper por aquí decían hay algunos escenarios donde donde fraudulent exchange would exclude accounts por ejemplo el hecho de que no por aquí quería analizar algo en particular pero me imagino que ya cubrimos todo todo por aquí digo hay muchísimo para seguir aquí platicando pero creo que ya hablamos acerca como que de lo principal qué recomendaciones les podrías hacer a los usuarios a la hora de que uno quieran crear un proyecto de stablecoin dos quieran usar una stablecoin mira y esta es recomendación no solamente para un proyecto de stablecoin esto es en general para todos los proyectos cripto y es una de las primeras recomendaciones que doy mi cliente tengan bien claro en una ficha de producto qué es lo que van a ofrecer en dónde van a ganar dinero para el modelo de negocio luego se pierden en la tecnología se pierden en todo lo que va a ocurrir después no 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 a ver tengan un MVP que pueda ejecutarse en un ambiente controlado y ahí es donde se van formando las recomendaciones legales no se esperan a tener todo el cúmulo de modelos de modelo de negocio que van a meter porque quiero una blockchain a service y quiero emitir una stable coin y quiero emitir un NFT y quiero emitir no saquen un MVP de cada uno de ellos o de uno solo y aviéntense este ecosistema lo que necesita son proyectos en marcha y jurídicamente viables no no con la cantidad de proyectos que me he topado que no tienen definido el modelo de negocio pero ya quieren lanzarlo no tienen definido pero ya quieren sacar cinco productos entonces para el tema de stable coins número uno no vayan a captar recursos del público en general la captación es una actividad única exclusivamente para entidades financieras que tienen una autorización y si no no es multa no es multa ni una sanción es cárcel entonces es pena privativa de libertad para aquellos que lo hagan ojo con eso en México en México número dos identifiquen bien cuál va a ser el instrumento para esa esa reserva que van a tener y que va para representar la paridad uno a uno cuál instrumento van a ocupar si va a ser un fideicomiso un escrow este cuentas en diferentes países o sea identifiquen bien ese modelo no lo identifiquen ni lo quieran sacar ustedes solos ahí sí les recomiendo siempre el apoyo de un abogado vale y para aquellos que van a comprar una una stable coin pues investiguen muy bien el stable coin a la que piensan adquirir y sobre todo revisen con mucha lupa los términos y condiciones y lo que sea público pero más allá de lo público una recomendación que siempre les doy revisen a las personas que están detrás de los proyectos si son cuates que crearon su linkedin de un día para otro y son los que están dando la comunicación en medios masivos eso es una alerta no es una alerta de que el día de mañana esa persona que creó su linkedin de la noche a la mañana puede desaparecer y si no está dentro del mundo cripto que ya ahora sí que ya al menos deberías identificar si lo conoce alguien más porque este sector es muy 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 chiquito al igual que el sector financiero es otra arma entonces traten investigar no solamente lo que les ponen enfrente sino que trata investigar a las personas que están detrás si efectivamente tienen la calidad moral ética y los conocimientos para sustentar lo que dicen qué buena qué buenas recomendaciones a mi york dice por acá isaac última pregunta la emisión de cripto pesos a cambio de pesos recibidos no podría considerarse como una venta de cripto pesos en caso de serlo llevaría IVA esa de llevaría IVA híjole te diría déjale pregunto al buen isaac pero es tu pregunta oye pero o sea en caso de que sea la captación aquí en méxico no a ver dice la emisión de cripto pesos a cambio de los pesos recibidos no puede ser una venta de cripto pesos en caso de hacerlo llevar IVA yo creo que lo comentas como si se considerara una actividad de un exchange porque al final del día estás comprando una criptomoneda pero la realidad es que no la estás comprando la estás intercambiando porque esa esa cripto representa el valor que está custodiado en una cuenta de depósito de un fiduciario entonces no se podría considerar venta por eso y por ende no se no se tendría que pagar IVA ahora la realidad es que ese tema fiscal si se lo se lo dejo para otra transmisión al buen Isaac para que nos ayude a investigar pero no no se considerará una compra ahora ojo muchos exchange lo hacen como como estrategia de que tengas que adquirir primero una stable coin para que ahí se haga se obedezca una compra venta de un activo virtual y ellos no estén captando recursos es decir no estén custodiando en una wallet que podría considerarse como una operación de una institución de fondo de pago electrónico entonces lo que hacen es bueno no simular se hace una compra de un stable coin y ya con la stable coin entonces ya puedes comprar alguna de las que están listadas dentro de ese exchange ¿sale? pero esa estrategia obedece a que se elimine completamente la figura de captación ¿no? porque ahí se hay una compra-venta y eso en México si está regulado por la ley federal de prevención y identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita amén este la ley en el artículo 17 no me acuerdo la fracción pero ahí está regulado que si se puede llevar a cabo la compra-venta de activos virtuales y se considera una actividad vulnerable ¿sale? o sea es una buena estrategia comprar porque que tu punto de entrada sea una stablecoin y como ese dinero está custodiado en un fideicomiso en algún otro lugar de ahí es tu entrada y de ahí te vas hacia otros hacia otras criptomonedas otros servicios yo no lo dije lo dijo marc dicen dicen yo entré a este mundo gracias a la captación de jorge así que siempre que puedo aprovechar la oportunidad no me cobran los honorarios un abrazo un placer compartir contigo dice Geraldine por acá en mi caso me toca comprar USDT para poder intercambiar comprar mis criptos ahorita si esta estrategia es buena si justo la que acabamos de comentar la que acaban de comentar justo por acá por acá dice Guillermo Díaz no sé que es más riesgoso para el inversionista pero esa es la razón por la cual la SEC tiene la mira Binance y por eso en esa plataforma no puede comprar XRP el tema de XRP tiene que ver con esto de las stablecoins no más bien la SEC a quien ya demandó fue a a XRP a Ripple pero lo demandó porque se consideró un security token porque resguardaron los los fundadores muchas cripto para ellas y después las vendieron a un precio cuando se incrementó y hay un concepto que se llama investment contract que cuando tú por los esfuerzos de otros se incrementa el precio y después quieres obtener un beneficio de esa operación a través de un highway test que es otro tema se puede definir como un security token y de ahí que la SEC demandó a XRP pero bueno Binance como lo tenía listado pues al final también ahí se lo llevaron pues listo por acá hay una pregunta que dicen a ver qué pasa si por ejemplo hay varias varias stable coins que la cantidad por acá la cantidad de stable coins rebasa el el supply que hay de dólares o de pesos mexicanos es decir imaginemos que hay 100 100 dólares emitidos y hay 100 en USDT hay 100 en Binance la stable coin de Binance hay 100 en la stable coin de no sé qué entonces el market cap total de estas de estas stable coins es mucho mayor que lo que hay en verdad en el en circulación hay hay alguna por acá hay alguna ley que que prohíba que en algún momento ya no se emitan tantas stable coins hay recomendaciones por parte del grupo de acción financiera internacional he escuchado acerca de la sobrecolateralización pero no obedece a las stable coins que traen paridad uno a uno sino obedece a stable coins que traen paridad con otras criptomonedas y para disminuir la volatilidad de otras criptomonedas lo que hace el stable coin es que sobrecolateraliza esa paridad de tres a uno tomando en consideración que las cripto de acá pueden ser muy volátiles entonces la stable coin sobrecolateraliza y de esa forma pues un poquito minimiza el riesgo eso es lo que yo he visto de otras stable coins no sé si a eso supuesto te refieres mi estimado o en el caso de que exista una regulación que limite la emisión de las stable coins para que no ocurra eso al menos yo no la conozco solamente sé que el gafi si pide que se le ponga más ojo a aquellos entes privados que tienen la capacidad de masificar un stable coin al punto de que su adopción pueda ser muy rápida y pueda ser a nivel internacional o sea eso es lo que más está cuidando el gafi si o sea por lo que veo con esta pregunta es si en algún punto las stable coins pretenden tener una paridad uno a uno con dinero fiat y el dinero fiat es el que emite las entidades centralizadas por llamarlo de alguna manera cuando salgan estas criptomonedas las famosas CBDCs puede llegar a alguna regulación en donde se diga sabes que pues Tether cerramos las cuentas de Tether cerramos la institución cerramos todo lo que tiene que ver con Tether Limited y la única stable coin que va a emitirse o que va a funcionar pues es la mía y estamos viviendo un momento todos los que estamos en este mundo increíble ¿no? porque va a llegar el momento en el que vamos a tener stable coins privadas stable coins públicas y monedas de curso legal aceptadas por el gobierno en ley bitcoin y que ya son moneda o sea que ya son moneda de curso legal o sea vamos a tener esa combinación de las tres y podrían convivir en un solo país pongamos el ejemplo este del salvador o sea el salvador imagínense que saque su propia stable coin el gobierno y que de esa forma en lugar de intercambiar por dólares como lo establecen ahí en la ley bitcoin que lo tengas que o lo puedas cambiar también por la misma stable coin de del salvador representada por dólares ¿ven? y aparte que tengas entes privados que en los exchange en el salvador puedan emitir o puedan listar sus propias stable coins o sea esa regulación no sé qué tanto vaya tendría que ser prohibitiva pero al final del día yo creo que quien quien va a decidir eso va a ser el usuario ¿no? o sea cuál le va a dar más peso para sus transacciones bastante interesante lo que si viene un tema una de las razones por las que les decimos oigan el tema legal es súper importante en el ecosistema cripto en el ecosistema de las stable coins en el ecosistema de los tokens porque también viene el tema de security tokens utility tokens en fin levantamiento de capital descentralizado no solamente en stable coins vienen cosas bueno hay cosas bastante interesantes no vienen más bien están pasando y se necesitan muchos abogados muchos fiscalistas contadores especialistas en criptomonedas así como hoy en día abundan fiscalistas y contadores que se encargan de analizar temas fiat pues necesitamos que evolucionen y que se formen las nuevas generaciones de cripto fiscalistas ¿no? sí cripto lawyers estimado George pues muchísimas gracias una plática bastante interesante ahí los dejamos con con bastante información para que cada quien saque sus respectivas conclusiones tengan mucho cuidado con las stable coins cuidado con el tema de de tether cada quien use su respectiva criptomoneda pero háganlo informado algo con lo que te quieras despedir nada nada marco muchísimas gracias por la invitación como siempre un gusto un honor estar por acá con blockchain academy méxico y siempre estar colaborando con el ecosistema por aquí por los grupos que tenemos ahí y sobre todo pues como bien comenta Mark se necesitan más personas que estén hablando de esto porque eso al final del día nos pone más presión a los que ya estamos aquí de informarnos de estudiar más y mantenernos actualizados y nada bueno ahí les dejo mis redes sociales estoy muy activo sobre todo en en linkedin en instagram y en twitter jorge tabarre jorge tabariz jorge tabariz mx jorge tabariz mx va muchísimas gracias socio y cofundador de lca legal and compliance advisors y estimado george también el dúo dinámico con isaac lópez en el curso de blockchain regulator professional acá en blockchain academy méxico y pues también un gran amigo estimado george te mando un fuerte abrazo muchas gracias y presumiendo la bitcoin 2021 muy bien oye ya vas a tener tu colección nos vamos a el salvador ahí próximamente a ver qué tal seguro que sí estimado george un fuerte abrazo gracias a toda la tribu bam que está por ahí conectándose siempre bien activada preguntando muchas gracias nos estamos viendo el próximo jueves en trading nights y martes de crypto webinar series hasta la próxima gracias marco chau ya te pusiste los de clark kent mi estimado george chau 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 Gracias por ver el video.